Desde Cybertron para todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video para el canal Joseta5TF Hoy estamos en un video hablando sobre una de las noticias más polémicas que han estado en estas últimas semanas con Transformers Más que nada es una noticia que sí, ha salido aproximadamente hace unas dos semanas Pero es algo muy importante, lo cual les tengo que hablar el día de hoy Y es que sí, como están viendo en la miniatura y como vieron en el título Estamos hablando de lo que viene siendo el fin de Transformers ARW ¿Será que finalmente Transformers ARW va a terminar después de tantos años de estar en la franquicia? La respuesta es un probable sí Debido a un montón de rumores que han estado saliendo y un montón de reportajes El cual consume un montón de páginas que hay importantes de Estados Unidos como tal de noticias Pero de la que nos vamos a estar basando es de The Hollywood Reporter Y por qué es que en este video les voy a estar hablando de cómo es muy posible De que Transformers ARW va a llegar a su final Les voy a explicar exactamente cómo es que va a llegar a su final Y por si les queda alguna duda, no me estoy definiendo cípicamente a lo que viene siendo la historia de los cómics No, me estoy definiendo a la marca de, o más bien la colaboración que hay de la marca ARW con Transformers en cómics Que ha existido desde el año 2005 Por lo cual es muy probable que esto vaya a terminar y se los voy a estar explicando en este video Así que sin nada más que decir, empecemos de una vez Y es que bueno, todo esto viene por un montón de páginas que hay Pero una de las más reconocidas y también de las más importantes de Estados Unidos Las cuales ha pues cubierto todo este tema de Transformers ARW Y cómo es que posiblemente ARW va a perder los derechos de Transformers Viene de la página The Hollywood Reporter Que les digo, no es una página que realmente suele andar mandando información falsa o algo así Es una de la cual se puede al menos darse una idea o más o menos interesarse Y confiar un poco de lo que se dice No todo es 100% real, ustedes saben en páginas que dicen cosas de este estilo Pero muchas veces es algo que sí es real o que al menos se especula desde hace mucho tiempo Les digo, esta página The Hollywood Reporter había dicho que la película Transformers 7 Iba a tener personajes de Beast Wars Con el título que se llamaba Transformers Beast Alliance Y bueno, la verdad es que todas estas noticias fueron reales Porque al final la película terminó llamándose Rise of the Beast Así que para que vean que entre este caso y muchos más Las cosas que nos dicen realmente en cierta forma No son tan mentira como uno podría creer Así que esto también para los que realmente no quieren perder lo de Transformers ARW Yo creo que es algo de lo cual podrían temer bastante Pero no voy a hacer más introducción Y vamos a leer lo que dicen por acá Y es que tenemos de que los cómics de G.I. Joe y Transformers Podrían tener un nuevo hogar Skybound, el sello dirigido por el creador de The Walking Dead, Robert Kidman Están negociaciones con Hasbro para adquirir la licencia de publicación de las dos propiedades El posible acuerdo sería una gran pérdida para ARW Que ha estado haciendo que G.I. Joe y Transformers Desde los midados de la década de los 2000 Y no se espera que Robert Kidman Quien es conocido por ser un gran admirador de la marca de juguetes Y se dice que se involucró personalmente en la búsqueda de los derechos Escriba ninguno de los nuevos cómics Además, si se concreta un acuerdo No se esperaría que los libros nuevos lleguen a los estantes hasta el año 2023 Y Skybound no hizo comentarios Y sí, prácticamente eso sería Hay más cosas que escribieron Pero prácticamente el resto es como la historia que ha tenido Transformers Con ARW y G.I. Joe Que son las dos marcas de Hasbro Que ahorita mismo parece que ARW está a punto de perder Y que parece que la compañía Skybound Que por si no lo saben tiene un montón de cómics Pero yo siento que los más importantes Al menos de los más famosos que tiene Skybound Son como los de The Walking Dead Que son algo que, bueno, al inicio eran muy buenos Luego como que fueron decayendo un poco Pero aún así creo que son los cómics que la gente más podría reconocer Tanto de Skybound y de Robert Kidman Que son los de Transformers Y pues parece que esta compañía Tanto Robert Kidman como Skybound como tal Ha estado tratando de buscar la manera de comprar los derechos De los cómics de Transformers Para su propia marca Además de que algo que quiero aclarar aquí Es que parece que Robert Kidman Quien es el que todo el mundo Al menos cuando dicen cómics de Skybound Todo el mundo como que vuelve a ver Parece que él no sería como tal El que va a estar escribiendo una historia de Transformers Cosa que es bastante mala O al menos por el momento No sabemos si luego en un futuro Si esto se llega a concretar Y realmente hay una alianza O más bien comprar los derechos No sabemos si luego Robert Kidman Se podría interesar en hacer algún cómic de esto Que realmente sería algo muy interesante Mucho más porque se decía hace años De que Robert Kidman estaba ayudando A los de Michael Bay Y a la producción en general Junto con Steven Spielberg Era hacer una supuesta película O al menos un guión Donde Robert Kidman estaba ayudando Un poquito con el guión Pero al final como que eso Se terminó desmintiendo Pero al mismo tiempo Parecía que era real O sea que para que ustedes entiendan Este el cual tiene una gran historia Por atrás en todos los años Que ha estado activo Con cosas de cómics Parece que siempre estuvo involucrado Con Transformers Desde mucho antes Y justamente ahora Es muy probable De que él esté involucrado En comprar los derechos de AEW Que como les dije antes Parece que AEW Está a punto de perder Y cosa que bueno Es bastante mala considerando De que pues bueno Es algo que Transformers Ha tenido tantos años Desde el 2005 Y que podría acabar Para inicios del 2022 Pero es algo que está pasando Y podría ser realidad Y justamente vamos a hablar de eso Si los cómics llegan ahora A lo que viene siendo La compañía SkyBud Podría ser de que Los cómics no van a llegar Hasta el año 2023 Lo cual tendríamos Un gran pues hueco Una gran cosa Que significaría Un gran alto Para todos los cómics Que tenemos actualmente Que ustedes saben Que ahorita lo que hay De Transformers Tenemos la historia principal Lo cual fue el reinicio Que ha comenzado Desde el año 2019 Que siendo honestos Sabemos que ha sido Un fracaso Todos nosotros lo sabemos Tenemos también Lo que viene siendo Los Transformers Beast Wars Un nuevo cómic de AEW Que esos están mucho mejor Y la verdad Son bastante buenos Entretenidos A mi nuestra personal Con lo que yo le digo Que han sido cuatro números Me han gustado mucho Tenemos los de Transformers Shattered Glass Que si no me equivoco Creo que solamente Les falta un número Para terminar Tenemos los de Grimlock Que solamente creo Que también les quedan Dos números Y ya acaban Y creo que también Queda una colaboración Pendiente De los que vienen Siendo los cómics De AEW Pero a partir de eso Como que no hay más Y yo creo que Si esta negociación Se llega a hacer Entonces prácticamente Todos los cómics Tanto los de Beast Wars Y de AEW Principal Que son como Los dos importantes Ahorita Siento que esos dos Llegarían a un final Bastante prematuro Donde la historia Terminaría muy abruptamente Y prácticamente Veríamos el fin Muy forzado De unas historias Que podrían haber dado Mucho más en el futuro Pero simplemente No les dieron el momento Para brillar Así que si Eso es lo que tenemos Hasta el momento Y por eso yo creo Que en este video Que les hice Que es bastante rápido Hablándoles sobre la noticia Creo que me van a ustedes ¿Realmente están listos? ¿O les gustaría Ver esta transición De que Transformers Ahora deje AEW Para irse a Skybound? ¿O ustedes van a extrañar Mucho la época Donde Transformers Siempre estuvo con AEW Todos estos años Que no trajo Pues cómics Muy buenos Como los del Babers El renado de Starscream No trajo los de AEW El universo principal Como muchos Spotlights No trajo Murched Miss The Ice No trajo Ongoing Muchas historias muy buenas Muy interesantes Cosas que realmente Vale la pena recordar Pero que obviamente Sabemos que también No hay ningún secreto Que los cómics de AEW Cada vez A menos en su calidad Y por eso han perdido Tanta popularidad Que simplemente mucha gente Ya ni siquiera sigue Las historias actuales Porque realmente No les importa Y es algo bastante triste Considerando que Transformers Series W Tenía una gran historia Por tantos años Pero parece que esto Podría estar llegando a su fin Y dándole una nueva entrada A lo que viene siendo La compañía de Skybound Así que sin nada más Que decir Díganmelo ustedes En los comentarios Que opinan sobre todo esto ¿Les gusta? ¿No les gusta? Y recuerden No importa que habitación De la vida estén O quienes sean ustedes La vida siempre será Mucho más De lo que pueden ver Nos vemos ¡Gracias!